Acompáñenme con una rueda, cabrón Alejandro, que venimos a dejar el rueda, cabrón Alejandro. Música Suerte he tenido de conocerte, pues yo estaba triste con mi soledad Llegaste a mi vida como una paloma, me enseñaste el camino a la felicidad Tal vez tu pienses que no te quiero, o que quiero yo vacilar Pues estoy enamorado, y quiero que creas que esa es la verdad Fue aquella noche cuando te vi, mi corazón por ti suspiró Tú me mirabas y yo me di cuenta, y canté para ti con amor Quiero decirte lo que te quiero, tal vez con el tiempo tú comprobarás Mi amor por siempre es sincero, y que sin verte ya no puedo estar Fue aquella noche cuando te vi Mi corazón por ti, mi corazón por ti suspiró Tú me mirabas y yo me di cuenta, y canté para ti con amor Quiero decirte lo que te quiero, tal vez con el tiempo tú comprobarás Mi amor por siempre es sincero, y que sin verte ya no puedo estar Música 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 Música